Eh, volviendo al juego nuevamente y ya yéndonos al final, ¿quiénes crees que podrían ser los cuatro finalistas? ¿Cómo lo veo ahora? Sí. Eh... Qué difícil. Eh... Está muy difícil. La veo a... Sinceramente lo veo a Icardi. Eh... A alguien que va a entrar de afuera, que para mí, bueno, no sé, pero desde el primer día lo veo a Dante clavado ahí. Si hubiese estado loca, estaría loca también. Pero no sé ahora, me resulta muy difícil. Es una pregunta complicada, porque además, como decís vos, esto cambia... Cambia de un día para el otro. Nominación a nominación. Y además, como uno nunca sabe lo que pasa afuera, acaba que me manda 17 veces placa a mí y salgo a las 17. Exacto. Y no sabés. Este... Pero yo a Ivana la veo, ¿por qué? Porque la veo cómoda en su momento de máximo sufrimiento. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es como que ella hasta disfruta de sentirse mal, digamos. Sí. Es como una... A mí me llega... Yo me llevo a poner a discutir con Icardi. Primero, que es imposible que dure tanto discutiendo. Cuando, en el momento que la discusión se transforma en cíclica, yo levanto la bandera blanca y me voy a la... ¿Me entiendes? Me voy a otro lado porque no tiene final. Entonces, bueno. Pero la veo disfrutando, digamos. ¿Qué querés que te diga? Entonces, llora y a la media hora está feliz porque logró lo que quería. Discutí una hora. Entonces, para mí tiene todas las condiciones de estar ahí. Gracias, lo sufrió todo.